Pájaros volando, saben lo que siento. Soles en el cielo, saben lo que siento. Frisa del aire, saben lo que siento. Nunca va a ser un nuevo día, nueva vida para mí. Y me siento bien. Emilia Corigüero. Soles en el mar, sabes lo que siento. Lo que pasa, sabes lo que siento. Flor del árbol, sabes lo que siento. Un amanecer, un nuevo día, una nueva vida. Para mí, me siento bien. ¡Uh! 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 Mariposas, mi amor, sabes de qué hablo. 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 Amén. 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 Amén.